Vamos a Córdoba, caso Nora Dalmazo, el juicio, están declarando familiares, amigos y queremos saber cómo continúa esto, está en contacto ya con nosotros Guillermo Jeremía, él es periodista de la radio 102.9, Radio Gospel y ya está en contacto con nosotros para ampliarnos la información. ¿Cómo estás Guillermo? Buen día. Hola, un gusto, ¿cómo les va? ¿Me reciben bien? ¿Cómo andan colegas? Bien, perfecto Guillermo, perfecto, perfecto. Desde noviembre 2006, este caso que conmocionó en un barrio privado, en Río Cuarto, al día de hoy ya con, ¿qué serán? ¿Momentos finales o todavía queda un mar de dudas en este caso, Guillermo? No, no, estamos recién comenzando con el juicio oral, esta que se está desarrollando hoy es la octava jornada, falta mucho todavía y la verdad que sí, ha pasado, el caso está prescripto para el autor material del crimen de Nora, el que la mató. Lo que se está juzgando hoy es al viudo de Nora, al médico traumatólogo Marcelo Macarrón, de haber planificado el crimen de Nora. Si en el juicio surgiese elementos suficientes como para establecer quién mató a Nora, esa persona que le dio muerte material a Nora no va a poder ser juzgada porque el caso está prescripto. Es uno de los tantos atropellos judiciales que ha habido en torno a este caso. Respecto de las responsabilidades del viudo que en esos días estaba jugando un torneo de golf en Punta del Este, bueno, hay muchos indicios pero pocas pruebas para culparlo a Macarrón. La suma de los indicios a veces construye la posibilidad de una acusación y de declarar culpabilidad. Veremos qué grado de incertidumbre pone a esta situación que haya un jurado popular, que a veces desde la emoción resuelve cosas que los jurados técnicos no resuelven, los jueces tradicionales desde la racionalidad. Y ahí está la incógnita del caso. Los hijos del matrimonio, los hijos de Nora y de Macarrón, lo defienden al padre, ¿no? Dicen, no, papá no fue, papá es inocente. Los hijos, Facundo que en su momento estuvo imputado por la muerte de la madre en uno de los tantos despropósitos del caso, y Valentina, se han alineado con la estrategia de defensa del padre, que buscan culpar a un empresario o poner la sospecha en un empresario conocido de la familia que siempre estuvo rondando en torno de la causa, que se fue de la ciudad de Río Cuarto después que la mataron a Nora, se llama Miguel Rohrer, conocido como el francés. Bueno, los hijos se alinearon con esa estrategia, uno entiende que es lógico, razonable, están defendiendo al padre, pero lo que es criticable, o por lo menos desde nuestro punto de vista reprochable, es que, para alinearse con la estrategia, volvieron a revictimizar a Nora, porque empezaron a sacar la teoría de los amantes, incluyendo al propio Rohrer, que hacen que Nora la vuelvan a matar en cada audiencia. Recién ayer, una amiga de Nora, salió la primera declaración de las muchas que pasaron a defender a Nora, es decir, bueno, no perdamos de vista que Nora está muerta, preguntémonos quién mandó a matar o quién mató a Nora y por qué, no si Nora tenía relaciones con otros hombres. Y defendió a Rohrer, tengo entendido que esta amiga también se pondría en contra de la familia de Nora, la familia viene a ser sus hijos y su esposo. Sí, defendió a Rohrer, son amigos del barrio Cerrado donde antes vivía Rohrer, y atacó al viudo diciendo que lo único que le importaba a Marcelo Macarrón era la plata, que con él no se podía hablar de otra cosa que de la plata. Recuerden ustedes que uno de los elementos que se pone en juego en este juicio es si la muerte de Nora devino por un móvil de orden económico. ¿Cuál es la teoría? Que no la instalamos los periodistas ni nadie más que la propia madre. Que Nora podía separarse de Marcelo Macarrón y que Marcelo Macarrón tenía bienes que no eran de él sino propiedad de otros y que si se separaban tenía que dividir esos bienes y que los que le habían dado la plata para que tuviera esos bienes le dijeron no, resolveme este problema, si te vas a separar, aclarar a Nora que esto no es tuyo sino que pusiste el nombre. Bueno, esa teoría, ¿quién la instaló? La madre de Nora. Ahora no participa ni como querellante, está muy enferma, es una señora mayor, después se desdijo de esos dichos. La justicia nunca pudo avanzar, es un delito muy difícil de probar, el delito económico y en este punto estamos. ¿Qué hay de cierto de un supuesto festejo una vez que a Nora la mataron? ¿Qué hay de cierto que fue encontrado Macarrón con amigos tomando champagne en el living de su casa? ¿Es una de las versiones que circulan? No, no, eso está primero ya manifestado públicamente en el juicio. Eso había sido publicado por un colega, un periodista que escribió el libro Las Cuatro Muertes de Nora, que contó la anécdota, que una persona había días después del crimen de Nora encontrado al viudo, al amante supuesto, Michelle Roret, y a quien lo fijaba de vocero de la familia, al abogado Lacasse, brindándole una casa del barrio cerrado en donde todos habitan. Bueno, eso lo dijo una mujer amiga de Nora, que se lo había comentado el yerno, que efectivamente el yerno había ido a la casa y había visto a los mencionados brindando con champagne tres o cuatro días después. Esto ocurrió antes de ayer, en la última declaración de la semana pasada, para ser preciso. Bueno, a partir de eso, citaron al yerno de la mujer, que era el que había visto la escena. Ayer declaró y negó los dichos de la suegra. Primero, negó que haya ido tres o cuatro días después. Fue, pero no sabe cuánto tiempo después. Y dijo que no había tal brindis, que era un clima de gente compulsiva, que había más gente que la que se mencionó. Es decir, que el yerno y la suegra tuvieron dos versiones absolutamente distintas. ¿Quién dice la verdad? Bueno, si uno lo coteja con lo que se publicó en su momento, lo dice la suegra. Y el que no está diciendo la verdad o que cambió los hechos ahora, es él que fue a esa casa. Y en concreto, ¿qué elementos probatorios hay como para que el que hoy está sentado en el banquillo de los acusados pueda llegar a ser condenado por el asesinato de Nora? ¿Hay elementos probatorios? Porque lo que yo he escuchado por ahí es que hay pruebas como muy débiles en realidad y lamentablemente esto llegaría a un callejón sin salida. ¿Es así o cómo lo ves vos que conoces bien la causa? No, es así. Tenés toda la razón y me parece que es la clave. Hay elementos muy débiles para imputarlo a Marcelo Macarrón con prueba directa. Pero aquí todos los especialistas, nosotros tenemos en nuestro programa un ex juez, un camarista que hace la columna de judicial y nos dice, ojo, que muchas veces la suma de indicios constituyen una acusación. Y si vos sumás un indicio, más otro, más otro, más otro, y esos indicios son todos concurrentes, y si hay un jurado popular, pueden determinar la condena. Y esto es lo que está en juego. La elevación a juicio por parte del fiscal, el quinto fiscal que actuó en la causa, es muy débil porque incluso desestima una prueba que muchos consideran determinante, que es la prueba genética, porque en la escena del crimen, el cinturón de la bata con el que ataron en el cuello de Nora después de matarla, simulando un ahorcamiento que fue de manera física, pero después le pusieron el cinturón de la bata. Está la huella genética de Marcelo Macarrón, el viudo. La estrategia de la defensa es decir, bueno, huella genética en la casa de Macarrón hay por todos lados. Bueno, pero aquí está la discusión. Nora era una persona de lavar todo, todo el tiempo, lo dice en la propia declaración de empleada doméstica, que de hecho hoy va a estar declarando la empleada doméstica. Y esto hace difícil que perduren las huellas genéticas en un lugar si vos tenés a una mujer que lava todo, todo el tiempo. Bueno, esta es una discusión. La otra discusión es, uno de los testigos del hecho es un ex albañil que también fue imputado. Al principio, no sé si lo recuerdan, el perejil, Gastón Zárate. Cuando la teoría era, fue un depravado sexual el que la mató. Bueno, Gastón Zárate era pintor en la casa y escuchó una semana antes una discusión a los gritos entre Nora y Marcelo Macarrón por cuestiones privadas. Y la conclusión cerró, dice Zárate, lo ha dicho en declaraciones públicas, con Marcelo Macarrón diciéndole a Nora, Bueno, esto se va a terminar muy pronto. Bueno, significa algo eso, no sé, pero si sumás un indicio, más el otro, más el otro, más el otro, más el otro, veremos si eso conmueve al jurado popular y puede abrirse la expectativa de una condena. Creo que además tiene un defensor muy hábil, Macarrón, que nos ha hecho hablar de los amantes de Nora y no nos ha hecho hablar de si su defendido contrató a alguien para matar a Nora. Y eso está pasando, por lo menos, en los primeros siete días de audiencias del juicio. Cortito. ¿Y cómo se lo veía, Macarrón? Tengo entendido que se quebró, una vez iniciado el juicio, hace muy poquitos días, fue la primera vez como que públicamente se lo vio llorando y compungido ante las cámaras y ante la audiencia. Sí, les cuento que Río Cuarto, el gran Río Cuarto, tiene 180.000 habitantes. Somos una ciudad, pero todavía somos un pueblo grande, así que más o menos nos vemos todos. Macarrón, en su primer discurso, se conmocionó, lloró. Esa imagen no se corresponde con lo que nosotros conocemos de Macarrón, que ha ocurrido estos 15 años. Macarrón siguió teniendo vida social, jugando al gol, se puso de novio con varias parejas, con su moto superpoderosa siguió recorriendo el país. Esa imagen que presentó en el juicio no se corresponde con la que nosotros le conocemos de todos los días. Eso contrastó mucho, con lo cual se lo ve quebrado, se lo ve confugido, pero no sabemos si es parte de la estrategia de la defensa o si es que realmente le está pasando, que le está cayendo la ficha, que puede ir preso por ser el responsable de armar la trama para matar a su mujer. Guillermo, gracias por abrir este rato tu programa de radio para atendernos y darnos toda esta información. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos y probablemente te volvamos a consultar. Gracias. Ningún problema, me deben un par de vinos, nada más. Claro que sí. Pero obviamente, ¿cuánto queda del caso? ¿Cuánto puede llevar? Digo, lo último, Guillermo. ¿Cuántas audiencias? ¿En cuánto se prevé que esto termine? Y la octava, ni va para largo. Algunos hablan de tres meses, otros hablan de seis. Hay un tramo clave que es cuando empiezan a declarar los especialistas científicos, digamos, el bioquímico, los médicos forenses, los peritos de parte. Ese tramo se supone que nos va a llevar buen tiempo. Ahora estamos en los entornos familiares, digamos, como están declarando las amigas de Nora, los empleados, la empleada doméstica, los conocidos. Bueno, después vendrá la parte científica. Falta, entonces. Te tendremos nuevamente. Muchísimas gracias. Un placer, Guillermo. Gracias, Quise. Gracias. Un saludo grande, que les siga pasando bien. Gracias. Una caja de vino para Córdoba, entonces. Ahí está. Por el Fajor. Van vinos, vino al Fajor. Exacto, por favor. Bueno, seguiremos, entonces, el caso Nora de Almaso.